...propio para clientes, Errazuris 831, horario del lunes a domingo de 9 a 21 horas, Gran Mall Chino Diciembre. ¡Opan Cam Namstack! Tintuino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro. 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com, con el auspicio de El Arte de Vestir, nueva colección Otoño-Invierno 2019, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a las noticias de Camping 1 Radio, en esta jornada de día viernes 28 de junio. Hoy día, Ireneo. Nuestro saludo para todos ustedes, y quienes se leen algo también, pues nuestro abrazo, que lo pasen bien, día viernes. Hoy día juega la roja. Así que hay motivos ahí para poder juntarse, reunirse y aprovechar también las instancias que se dan para poder compartir un rato. Estamos viviendo esta jornada, la número 179 de este año, faltando 186 días para que se vaya, termine este año 2019. Hoy es el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Lesbianas, Bisexuales, Gays y Transexuales, también conocido como el Día del Orgullo LGBT, o simplemente el Día del Orgullo, nomás. Es una serie de actos que la comunidad liberal celebra anualmente de forma pública para instalar igualdad en su colectivo. Esta manifestación no debe ser confundida con una fiesta, que tiene lugar el 28 de junio, en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall, en Estados Unidos, New York específicamente, en el año 1969, que marcaron el inicio de los movimientos de liberación homosexual. Mañana entiendo que va a haber una marcha aquí en Punta Arenas también por esto mismo, ya le vamos a estar dando a conocer también esa actividad. Obviamente, por ende, hoy es el Día Internacional de la Diversidad Sexual, ¿ya? Y en Perú es el Día del Ceviche, así que si alguien hoy día prepara ceviche, bien, comenzamos. A las 7 con 10. Estos son los titulares. A la cárcel fueron enviados dos sujetos por drogar a menores para luego agredirlas sexualmente. Las víctimas tienen 13 y 14 años. Sujeto fue detenido y luego formalizado por lanzarle agua hirviendo a su madre. El imputado, además, la amenazó de muerte colocándole un destornillador en el cuello. El plan de inversión e infraestructura que se ejecutará en la región de Magallanes, bordea los 580 millones de dólares, así lo informó el subsecretario de Obras Públicas. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Ya, 7 de la mañana con 11 minutos. Denise Vera, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Hacía rato no te escuchaba? Es que me había tocado fines de semana. Ah, perfecto. No, no te había escuchado hace rato ya. Sí, subió algo la temperatura. Estamos con menos 0.7 exactamente y tuvimos una temperatura mínima de menos 6.4 acá en el aeropuerto. Menos 6.4, qué lindo. Sí, estuvo bastante laito. Qué lindo. Cerca a las 2 de la mañana. Pero en la ciudad solo se registraron menos 2.6. Alá, pero menos 6.4, ¿a quién te pasa ya de recontra escarchado? Exacto. Pero ha estado bastante seco el ambiente, así que... Sí, pero eso me habla que el sector de Tehuelche, donde hay más altura, debe estar escarchadísimo. Sí, sí. De hecho, tuvimos menos temperatura que Natalia. Tuvieron solo menos 7.8. Pero ahí Tehuelche, menos 7.5. Ah, viste. Ahí está más alto. Claro, y en Pampaguanaco tuvieron menos 14.8. No te puedo creer. En este momento tienen menos 12. Menos 14 en Pampaguanaco. Bueno, siempre es más frío ahí. Sí, pura Pampa. Sí. Oye, pero se está yendo esta masa fría que teníamos, ¿o no? ¿O por un rato, por lo menos? Sí, aún quedan algunos días con frío. Ahí se me perdió la hoja. Con temperaturas, bueno, van a seguir las mínimas bajo cero. Y la temperatura máxima igual no superaría los 4 grados. Así que nos mantenemos ahí con temperaturas frías. Me dijiste, menos 7, Tehuelche. 6.4 menos, Puntaren y Pampaguanaco, 14. Menos 14.8, sí. Punto 8. Perfecto. Máxima hoy? Cercano a los 3 grados. Ya. ¿Viento? Bastante débil a la tarde, probablemente un monte un poco, pero no más allá, de 40 kilómetros por hora. ¿Va a estar despejado? Porque ese despejado significa que entra el frío. Hay un... algo de inestabilidad que estaría dejando nubosidad, entre nublado y parcial. Esa es la que está tocando ya el continente, ¿no? Sí. Ah, ya, ok. Sí, sí. Perfecto. Y probablemente durante la noche caiga algún chubasco ocasional de nieve. Ya. Es muy probable. Ya, perfecto. Y más atrás, hacia el sur oeste, viene otra masa fría. Sí, pero eso se está desplazando otra vez del paso derecho. Ah, se va por el derecho. Ya, perfecto. Ok. Dennis Vera, que tengas un lindo fin de semana y buen descanso también, ¿eh? Muchas gracias. Que te vaya bien. Chau, chau. Menos 14.8 en Pampaguanaco. Y menos 7 en Tehuelche. ¡Epale! Cuidado los conductores, ¿eh? Los que circulan por ese lugar. Sector de Cordón Arauco, Bombaló. Tehuelche. Está escarchadito, así que precaución, ¿eh? 7.14. 7.14. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3. Pingüino Radio. Vamos a ir a los diarios también, como siempre, esta hora, día 28. Estamos hablando de la edición 3.992. Faltan ocho ediciones para las 4.000, ¿eh? Titular principal. A la cárcel por drogar y violar a dos niñas. Luis Sepúlveda, 32 años. Camilo Vargas, de 34. Fueron formalizados por abusar y violar a dos menores de 13 y 14 años. Y Francisco Mereno, subsecretario de Hacienda. Hemos decidido extender la vigencia de las leyes de excepción para que las regiones extremas reciban más inversiones privadas. Aunque lo dijo el presidente de la Cámara China en la Construcción, no se ve un aumento de actividad económica en Magañán. Cernapesca investigará a Nueva Austral ante informes de mortandad, pero Salmolena niega las acusaciones. Una denuncia periodística. Sinfónica de acuerdos de bienes, velito al público que repletó el Teatro Municipal de Punta Arenas en cuanto a la cartelera cultural. Emotivo último adiós a alumnos de la Escuela de la Milagrosa, Gabriel Navarro. Con 8.700 empleos, el Ministerio de Horas Públicas comprometió plan de infraestructura para magallanes. Y magallánicos se muestran optimistas por Partido de la Roja hoy a las 20 horas. Profesoras se toman las calles exigiendo sus derechos, aquí en Punta Arenas. Y en fotografía principal de Luis García, desbaratan puntos de venta de drogas en el barrio 18 de Septiembre. Es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella? Titular principal. Sorpresa y preocupación genera solicitud de concesión minera en el cerro Huayhuen, en Ancud. De aprobarse petición de explotación sería a perpetuidad. El requerimiento podría frenar cualquier tipo de inversión que fomente el desarrollo en la zona urbana, ubicada en medio de colegios, servicios públicos y poblaciones. Quellón, trabajador, lucha por su vida tras ser aplastado por grúa horquilla. Y se ve una imagen allí, donde seguramente hay un video, que fue tomada de un video donde se produjo el accidente. Unos 100 profesores protestan y se toman el puente Pudeto, en Ancud. Se ve la imagen de los docentes ahí con el cartel del Colegio de Profesores. En fotografía principal, advierten graves valencias en proyecto caminero que conecta Chacao con Linao. La Unión Comunal detectó seis puntos críticos en un tramo de siete kilómetros. Y se ve una camioneta que está a punto de caer al lecho del río. Incauta millonario Botín tras pericias por tres robos en Castro. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. ¿Qué es lo que trae el resumen policial? Imputado del abuso sexual de su hija, se negó a declarar, comenzó hoy en los tribunales, o ayer mejor dicho, el campamento YPF, el proceso oral no público contra un hombre de 30 años, se ha acusado de abusar sexualmente y amenazar a su hija biológica. Quedó firme el procesamiento al detenido por el homicidio de Abraham Garelli y la causa irá a juicio. Condenaron a autoristas brasileños por estafas con tarjetas de crédito clonadas y los expulsarán del país. Comienza juicio oral contra un hombre acusado de abuso de su hija y rescatar a un autorista brasileño que sufrió un golpe en el sendero. Es lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya, vamos a las informaciones, ya son las 7 con 19. A la cárcel fueron enviados dos sujetos por drogar a menores. Para luego agraírlas sexualmente, las víctimas tienen 13 y 14 años. Alejandra Vera nos trae el informe. Dos sujetos de aproximadamente 30 años de edad fueron detenidos por efectivos de la Policía de Investigaciones, tras ser sindicados, uno por abuso sexual y el otro por violación, en contra de dos adolescentes de 13 y 14 años de edad. El encuentro entre las víctimas y los imputados se habría generado mediante la tía de las dos menores de edad, quien las convocó a una celebración en el inmueble de uno de los detenidos. Según lo explicado por el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de Punta Arenas, el subprefecto Gaspar Montero. Con la entrevista de testigo, la declaración de las víctimas y también con los exámenes médicos de rigor, se logró determinar que efectivamente una de las menores de 13 años había sido víctima de violación y que su amiga de 14 años había sido víctima de abuso sexual. Ahora, el contexto en el que se da esto tiene que ver con una suerte de reunión o festividad que realizan pero adultos. Y por lo tanto, ya el hecho de que estuvieran presentes una adolescente de 13 años y otra de 14, llama a la sospecha. Luego, en el transcurrido de la investigación, se logró establecer que en esa celebración, que se realizó en un domicilio particular de uno de los adultos, hubo también consumo de alcohol y droga. Es decir, se facilitó o se indujo al consumo de alcohol y droga. Y aprovechando que las adolescentes se encontraban en un estado de incapacidad para oponerse a cualquier tipo de agresión, uno de los adultos procedió a violar a la chica de 13 años. Y hay antecedentes que nos permiten establecer que habría habido un abuso sexual respecto de otra, además de que se habría inducido a esta menora al consumo de droga. Momentos de tensión fueron los que se vivieron tras la salida de los dos detenidos desde el cuartel de la Policía de Investigaciones. Para ser trasladados hasta los tribunales de justicia. Sobre el lugar, familiares increparon a uno de los imputados intentando agredirlo. Tras el momento sufrido, la madre de una de las menores manifestó su repudio por lo sucedido, consternada tras escuchar el relato respecto a lo sucedido de su hija de 13 años de edad. Obviamente yo a mi hija es una niña muy tranquila, ella no tiene pololo, ella nada, las que la conocen, es una niña muy callada, esto lo que le pasó, bueno, fue por culpa de una c***, madre Juan, que igual me la va a tener que pagar haber llevado a mi hija, haberla drogado, hueones viejos de 32 años, que no tienen corazones, puentes de m***, ojalá se pudieran sacarse yo, como mamá me siento mal, mi hija es una niña, 13 años, o sea, no, en qué cabeza cabe, bueno, estar con una niña así, drogarla, tener relaciones, ella nunca había estado con nadie, o sea, la experiencia para ella es terrible, uno como mamá se siente tan afectada, uno quiere tomar justicia por sus manos, porque de repente la justicia es tan injusta. En horas de la tarde, ambos sujetos fueron formalizados, quedando ambos bajo prisión preventiva, durante un plazo de investigación de 60 días, siendo uno de ellos imputado, por el delito de abuso sexual, sumado al agravante de suministrar drogas a menores de edad, en tanto, el otro imputado, fue formalizado por el delito de violación impropia. Bueno, va a seguir este caso, vamos a ver qué es lo que sucede con ello, porque hay una investigación de promedio también, 7 con 23. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia, siempre buena música, manténgase en el 95.3 Pingüino Radio. Y el plan de inversiones en infraestructura, que se ejecutará acá en la región de Magallanes, bordea los 580 millones de dólares. Así lo informó el subsecretario de Obras Públicas, en su visita a Punta Arena, Jorge Jovanovic, lo trae el informe. En su segundo día de visita a la región, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, acompañado del subsecretario de Hacienda, y el intendente de Magallanes, entregaron el detalle del plan de inversiones, para el periodo 2018-2020, anunciado por el gobierno, lo que permitirá fortalecer la economía del país, duplicando su capacidad de crecimiento, y creando más de 600.000 empleos, con mejores salarios, posibilitando el aumento de la productividad, la innovación y el emprendimiento. En la oportunidad, la Autoridad Nacional anunció para Magallanes, una inversión de 580 millones de dólares, que se materializará, en un periodo de cuatro años en la región. Y es muy importante, y eso es algo que tomamos una decisión, de que toda la ciudadanía tenga, a la vista, lo que nosotros vamos a hacer. No nos vamos a ir guardando nada, ninguna bajo la manga, para en su momento poner primeras piedras, sino que lo que queremos es que la gente, cuanto antes sepa, lo que vamos a hacer en nuestro gobierno, porque necesitamos muchos esfuerzos, para poder llevar a cabo, este plan de inversiones. Y respecto a la conectividad con Chile por Chile, por primera vez en la historia, se va a licitar este año, el estudio básico, que nos va a permitir ver qué se necesita, definitivamente, para conectar Puerto Natales, con Caleta Yungay, con Puerto Yungay. Diversas son las obras, que se ejecutarán, con este plan de inversión, en las distintas provincias, de la región de Magallanes, contemplándose, el mejoramiento de caminos, en Tierra del Fuego, reposición de puentes, y construcción de la ruta, Hollenberg-Río Pérez, y mejorar la ruta, Nueve Norte, hasta la cueva del Milodón, en Última Esperanza, el inicio de la construcción, del camino entre Caleta Eugenia, y Puerto Toro, en la provincia Antártica, las obras en ejecución, del cuartel de salvamento, y extinción de incendios, en el aeródromo Teniente March, en Isla Rey Jorge, en el Continente Blanco, además de la ampliación, del varadero de la Caleta, Barranco Amarillo, ejecución de las obras, de construcción, de muros de contención, del río de las Minas, en Punta Arenas, entre otras iniciativas, que se licitarán, para partir prontamente, con los trabajos, y otras que finalizan, como es el caso, de la pavimentación, entre el sector, Onaicín, y el paso fronterizo, de San Sebastián, obra que fue inaugurada, en Tierra del Fuego, con la presencia, de las autoridades, nacionales, y regionales. Sí, pues, ayer se inauguró, la ruta pavimentada, entre Onaicín, y San Sebastián, bien, que bueno, por quienes circulan, por esos lugares también, las 7 de la mañana, con 27 minutos. Porque Pinguino Radio, es compañía permanente, para toda la familia, siempre buena música, manténgase, en el 95.3, Pinguino Radio. El móvil de Pinguino Radio, está llamando. Vamos a ir a la unidad móvil, a esta hora, con David Pérez, que ya está circulando, junto a Cristóbal Cabellos, en cámara. David, te estamos escuchando, buena jornada, buen día. Buena jornada, buen día. Buena jornada, buen día, Jorge, para ti, para Javier, en los controles, y como bien lo indicas, ya estamos con, Cristóbal Cabellos, en imágenes, mostrando desde parte del sector, vamos a mostrar, lo que está detrás, de mis espaldas, lo que es, una imagen, que al parecer, quiere ser inamovible, que se quiere instalar, al parecer, como la cara, el paisaje, de la población, Alfredo Lorca, estamos hablando, de la intersección, un reclamo habitual, de los auditores, que es la intersección, pasado, avenida Circunvalación, con Capitán Guillermos, mostramos imágenes, de esto que lo hemos sacado, innumerables veces, se había hecho, y lo hemos mencionado, el retiro, de estos vehículos, en desuso, de aquí, y poco a poco, este paisaje, se va reiterando, aquí en el sector alto, de la ciudad, es, el desarme, de distintos vehículos, motorizados, ya, que, prácticamente, esto se ha convertido, en una desarmaduría, aquí en el sector alto, de la ciudad, poco a poco, se comienzan, cada vez a instalar, más y más vehículos, motores, muchísima chatarra, que va cayendo, incluso a, parte de un bajo nivel, que se ubica acá, separando, 12 poblaciones, más allá, también se ubica, un parque, no sé si podemos, mostrar Cristóbal, lo que estamos señalando allá, la separación, de dos sectores, de dos poblaciones, muy distintas, diferentes, separadas, por este bajo nivel, y lo que se puede, apreciar allá, es un parque, también, lleno de vehículos, o sea, menores, que no se pueden, no, no, no pueden, disfrutar, de un espacio, de esparcimiento, al lado de una multicancha, lleno de, móviles, lleno de vehículos, pero aquí, la situación, también, lo podemos mostrar acá, Cristóbal, la mano derecha, lo que queremos ver, es impresionante, vehículos, que ya, literalmente, ni siquiera, se podrían volver a reutilizar, son partes de móviles, motores, y lo que indicamos, distintos elementos, en desuso, de, partes de vehículos, que se instalan aquí, yo no sé si serán, alrededor de unos 15, aquí se hizo el retiro, de aproximadamente, alrededor de 20 vehículos, cuando, la municipalidad, solicitó, a través de, una empresa, este proyecto, del retiro, de, de móviles, finalmente, se hizo en la ciudad, y otra vez, y otra vez, comienzan, a ocupar, cada vez más, aquí, en, el sector de, Alfredo Lorca, otra vez, esta imagen, que se vuelve a instalar, de moto, motocicletas, que podemos ver, y allá también, a un costado de la vereda, también, otros móviles, que comienzan a ocupar, parte de la vereda, la mitad, de una, de una calzada, que lo podemos decir, que va en dirección, a prolongación, de Capitán Guillermos, una situación, lamentable, que se ha ganado, el malestar, el repudio, de los vecinos, que ven poco a poco, como esto, cada vez más, se llena de, autos en desuso, Jorge. Sí, es lamentable, el paisaje, no es de los mejores, pero se repite, como dices tú, ahí en ese lugar, constantemente, limpian, se llevan los autos, vuelven a trazar, otros autos más, un tema de nunca acabar ahí, ¿ah? Gracias David Pérez, ahí estaba la información, con nuestra unidad móvil, David Pérez, en directo, a esta hora, siete de la mañana, con treinta y un minutos, vamos a hacer un alto, cuando volvamos, tenemos más noticias preparadas, para ustedes, no se vayan, gracias. Noticias AM, en Pinguino Multimedia, es presentado por, El Arte de Vestir, nueva colección, otoño, invierno, dos mil diecinueve, ya llegó la nueva colección, otoño, invierno, dos mil diecinueve, a El Arte de Vestir, ven a conocer, las nuevas tendencias, en ropa y calzado, para hombre, mujer y niño, de esta temporada, te esperamos, en todas nuestras tiendas, y zapaterías, y también, en nuestra tienda, Outdoor, Kitec, ven a El Arte de Vestir, las mejores marcas, en un solo lugar, en el mes del padre, Toyota Autocenter Punta Arenas, sigue regaloneando a los papás, con promociones hasta el día 30 de junio, regalos de invierno, precios especiales, bonos con financiamiento MAF, fácil aprobación, visita tu concesionario dentro de Zona Franca, Magallanes, ex territorio de Toyota, modelos en promoción, Hilux, RAV4, Yari Sedán, y Aigo 5 Puertas, llama al 61-261-3378, Este 2 de Julio, todo Chile mira su cielo de forma segura, porque empieza la temporada de Eclipses, usa lentes con certificación ISO, 123-12-2, también sirven vidrios de máscaras para soldar, grado 12, 14 o más, pero cuidado, prueba mirando el suelo, no debes ver nada, si esto no ocurre, podrían ser falsos, búscalos en el comercio establecido, para que este eclipse quede en tu memoria, no en tu retina, infórmate en EclipsesChile.gov.cl, Chile en Marcha, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Emprendedores, micro y pequeños empresarios, Cercotec Magallanes, tiene para ti una amplia oferta programática, de cursos, talleres y seminarios, para que estés siempre capacitado, para más información, visita nuestros centros de negocio Cercotec, en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, o accede a www.cercotec.cl, para revisar todas las capacitaciones, que tenemos para ti, además para conocer las actividades, y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales, de Cercotec Magallanes, en Instagram, Facebook y Twitter, Cercotec, comprometido con los emprendimientos, Chile en Marcha, Cercotec, Gobierno de Chile. Porque sabemos que tu tiempo es valioso, ven a Express Market, Carnes Natales, además de las mejores carnes de nuestros campos, hoy puedes encontrar el vino que te gusta, también tu cerveza favorita, visítanos, Pasaje Meteoro 252, en Triangamos y Maipú, de lunes a domingo, Chiloé 998, y en Puerto Natales, en O'Higgins 599, y Baquedano 363, porque la calidad no es casualidad. El ISHP, Instituto Chileno del Petróleo, invita a inscribirse y participar del II Congreso Chileno-Americano del Petróleo y Energía, a desarrollarse del 25 al 27 de julio de 2019, en los salones del Centro Cultural Municipal de Punta Arenas. Este evento incorporará cuatro pilares industriales y de sustentabilidad, petróleo, minería, energías renovables y cambio climático. Inscribirse o contactarse con nosotros a congreso.ichp.cl o visitando www.ichp.cl Protagonistas en el crecimiento y desarrollo de Magallanes desde 1897, en Edelmag, estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos. Por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región. Edelmag, Tenemos la energía al servicio de Magallanes. Ya inauguramos nuestra nueva carnicería en el sector norte de la ciudad. Somos Carne Sur. Lo mejor en carnes, precio y calidad. Todo lo encontrarás en un solo lugar. Sí, aquí en Carne Sur. Los más exquisitos cortes para preparar tu almuerzo o cena. Disfruta junto a tus amigos y familia de unas ricas carnes para la parrilla. Cortes de vacuno, cerdo y pollo. Además, contamos con una gran variedad de cecinas. Ven, te estamos esperando. Carne Sur. Estamos ubicados en Ovejero Esquina Cabo de Hornos. Patagón Calzado. Liquidación alto verano. Todo verano con hasta 60% de descuento. No te lo puedes perder. Ven al Patagón Calzado. Te esperamos en nuestro local de Puerto Natales. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco, categoría B. Asado de tira, punta paleta, oso buco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, Fono, 61-232-4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Esto es vestida y aguampa y apesuña. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Ya. Seguimos con las informaciones a esta hora, cuando ya son las 7 de la mañana con 37 minutos. Estamos tratando de averiguar la clasificación del Festival Estudiantil. No nos ha llegado el listado de clasificados. Nos están pidiendo los auditores si tenemos el listado de clasificado del Festival Estudiantil. Pero no lo tenemos. Si alguien lo tiene, el oficial por supuesto, que nos lo envíen para que nosotros podamos darlo a conocer. Porque hay apoderados que están atentos a esa información. Y lo otro. Nos preguntan también si es que se va a ver el eclipse aquí en Magallanes. Esto es el 2 de julio. Bueno, sí, va a ser observado aquí en Magallanes. Pero en un 46%. ¿Ya? No va a ser total el eclipse aquí en Magallanes. Al igual que Arike, Perinacota, que se va a ver en un 65%. Atacami y Coquimbo. La región Atacami y Coquimbo van a ver el eclipse en un 100%. 92% en Valparaíso, al igual que Metropolitana. O'Higgins, un 89%. La región de Los Lagos, Chiloé, 67%. Coyhaique, 58%. 46% aquí en Magallanes. Pero igual se va a ver algo. Por lo menos un poquito más, un poquito menos la mitad de la eclipse se va a ver. En otras partes se va a escurecer por completo. Y lo otro, si está también enlistado de los clasificados para el pre-festival fotónico en la Patagonia. Ese es otro dato que nos están pidiendo también los auditores. ¿Ya? Hoy día termina el Festival Intudiantil y bueno. Eso es. Si usted no escuchó los titulares de las 7, se los repetimos. Estos son los titulares. A la cárcel fueron enviados dos sujetos por drogar a menores para luego agredirlos sexualmente. La víctima tiene 13 y 14 años. Sujeto fue detenido y luego formalizado por lanzarle agua hirviendo a su madre. El imputado además la amenazó de muerte colocando un desternullador en el cuello. El plan de inversión de infraestructura que se va a ejecutar en la región de Magallanes bordea los 580 millones de dólares. Así lo informó el subsecretario de Obras Públicas. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. La 7.40 y la Policía de Investigaciones detuvo a sujetos de 53 años en su domicilio. Esto es la población 18 de septiembre, que mantenía 24 plantas de marihuana y también tenía clorhidrato de cocaína. Le termófilo está en el informe. Un sujeto de 53 años de edad fue detenido por efectivos de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de Punta Arenas tras mantener en su inmueble 24 plantas de cannabis ativa, cannabis a granel y clorhidrato de cocaína. Una incautación que tuvo lugar en el barrio 18 de septiembre bajo el marco del Plan Microtráfico Cero. Según lo señalado por el jefe regional de la Policía de Investigaciones, Prefecto Víctor Arriagada. Efectivamente, la persona, aparte de producir la droga, en este caso también la comercializaba. Hay diligencias que así lo señalan y esas se van a advertir en la audiencia correspondiente. ¿Cómo se llegó al momento? No, no tiene antecedentes policiales. Es una persona de 53 años. En este tema no presenta ningún antecedente relacionado ni con droga ni con otro delito. Y esta casa en particular presentaba características propias de un domicilio adaptado para la... en este caso para cultivar este tipo de planta o sustancia nociva. Y tenía bastantes características para ello. Más de la mitad de la casa estaba completamente revertida con elementos propios que favorecían el cultivo. Como le digo, el año pasado, en el año 2018, incautamos aproximadamente 15 plantas y hoy día llegamos a 40 plantas en este periodo que es el primer semestre. Por su parte, el alcalde del municipio de Punta Arenas, Claudio Radonich, invitó a la ciudadanía a hacer uso de los distintos medios para denunciar cualquier situación que esté relacionada con drogas. Es muy complicado llegar a las casas y por tanto esta gran diligencia contó con la colaboración de vecinos. que están con su identidad resguardada y por eso queremos hacer un llamado para que los vecinos, tal como lo estamos haciendo siempre, nos puedan informar. ¿Cuál es la vía? El 1-3-4. El 600-400-0101. Lo repito, que es muy largo el número. 600-400-0101. El 800-800-1-3-4. Y si alguien tiene algún dato, y lo hemos hecho en la municipalidad, que nos entreguen en un sobre al alcalde de manera personal con un dato sin nombre. No es que vayamos, pero pueden haber muchas investigaciones, como hoy están abiertas, donde un antecedente más puede ser fundamental para cerrar estos casos. En horas de esta tarde, el imputado fue formalizado por el delito de microtráfico y cultivo de droga, quedando privado de libertad y a la espera de lo que decida la Corte tras la apelación de la Fiscalía. Ahí está. Ha aumentado la incautación de marihuana, pero impresionante. 7.43. Ya, los clasificados para el Festival Estudiantil Folclórico en la Patagonia. Hoy culmina el festival en el Liceo Luis Alberto Barrera. Finalistas, primer género interpretativo, primer ciclo básico. Al sur de la tierra, de la Escuela Juan Williams. Me enamoré de ti, Escuela Hernando de Magallanes. Hijos del Mar, del Colegio Cruz del Sur. De Pesca, del Colegio Miguel de Cervantes. Y poetas populares del Liceo Experimental UMAC. Esos son los de primer ciclo de educación básica. Vamos al segundo ciclo de educación básica. Clasificados, Tierra Escondida, de la Escuela Hernando de Magallanes. Mensaje, de la Escuela Juan Williams. Cae la Noche, del Liceo Experimental UMAC. Niño Tren, del Colegio Cruz del Sur. Y Aleluya, Don Alberto, de la Escuela 18 de Septiembre. No, perdón, a la Yala. A la Yala, Don Alberto, de la Escuela 18 de Septiembre. Sí, a la Yala, eso es. Vamos con la interpretación media. Nostalgia de Arena Belinsuco, Sentencia del Pasado del Colegio Novelius, Canta con Esperanza del Liceo Politécnico, Punta Arenas Belestrecho del Colegio Pierre Ford y Patagonia del Colegio Luterano. Y en cuanto a los finalistas del género inédito, que es competencia de carácter nacional, del infinito, del Liceo Industrial, naciendo en el mar, del Liceo María Isiladora, exterminio, Colegio Luterano, entrelazando culturas del Liceo Donald McIntyre Griffith de Puerto William y la tierra que fue del Colegio San Patricio de Antofagasta. Esos son los clasificados para el Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia que termina hoy en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3 Pingüino Radio. Y hasta el juzgado de garantía de Punta Arenas fue trasladado a un sujeto que fue denunciado luego de lanzarle agua hirviendo a su madre. En la audiencia, el fiscal Manuel Soto le dio a conocer al imputado de iniciales SVC que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que se gestaron el miércoles pasado mientras la víctima se encontraba en su domicilio con su hijo, el imputado, quien comenzó a insultarla para luego ir a tomar un destornillador que le colocó en el cuello a su progenitor amenazándola que la mataría. No conforme con ello, el imputado va a buscar un hervidor con agua hirviendo la cual le arroja a su madre a la altura de las piernas. La víctima logró escapar y se dirigió a un centro asistencial para ser atendida por las lesiones que presentó. Con estos antecedentes, al imputado se le formalizó por los delitos de amenazas y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Tras esto, el imputado recuperó su libertad quedando con las medidas cautelares de abandono del domicilio que comparte con su madre y la prohibición de acercarse a ella. El plazo para el cierre de la investigación de este hijo del año se fijó en 60 días. Pingüino Multimedia Información para la gente Y los profesores en paro se manifestaron en las calles por la situación que les está quejando en tanto el jefe de educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas aseguró que los sueldos se van a pagar. Jorge Joanoich nos trae el informe. El colegio de profesores que ya completó a nivel nacional un paro que superó las tres semanas de movilizaciones expresaron su preocupación por la situación que los aqueja localmente en especial con la Corporación Municipal de Punta Arenas que según plantean no han cumplido con sus obligaciones pactadas por tal motivo los profesores volvieron a realizar una manifestación esta vez por las calles de Punta Arenas principalmente frente al Casino Dreams donde a esa hora se realizaba un Congreso Regional de Educación Bueno, tenemos que aclarar hoy día que en este punto la Corporación Municipal no está pagando los créditos sociales no ha pagado AFP no ha pagado ISAPRE no paga salud se queda con la plata los ahorros de los profesores que no llegan ni a los AFB ni a las cuentas que son descuentos con planillas queremos que se usane esperamos que no haya doble castigo o sea, no nos pagan los sueldos completos no nos pagan lo que corresponde y más encima aparentemente hay intenciones de no cancelar los sueldos Enrique Velázquez presidente comunal del gremio docente reiteró que la movilización nacional está amparada por las normas legales y requisitos establecidos donde está considerado la presentación de un plan de recuperación de clases que de acuerdo a lo señalado por la subsecretaría de educación no debería realizarse descuentos documento que está en manos de la Cormupa por su parte el jefe de educación de la corporación municipal de Punta Arenas Cristian Rebeco afirmó que ya se realizó la cancelación de los sueldos correspondiente a este mes a los profesores de la comuna por lo mismo por lo mismo igual nosotros en esta ocasión y dado este escenario en cual todavía existe una incertidumbre respecto de cuál sea el resultado nos hemos permitido hacer el pago de la remuneración de los docentes movilizados ahí está había preocupación en los profesores porque se hablaba de no el pago de los arancelos de los sueldos por estos días movilizados bueno se los van a pagar igual 7.50 Actualidad Cultura Deportes Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio Y vamos a Última Esperanza porque a 19 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales se encuentra Puerto Prat donde actualmente reciben cerca de 13 familias quienes contarán con electrificación las 24 horas del día así lo dieron a conocer las autoridades regionales que junto al alcalde de la comuna Fernando Paredes oficiaron el anuncio a estos vecinos para el alcalde de la comuna esta entrega se enmarca en el compromiso del municipio con todas las localidades rurales de la comuna integrándolos y dando soluciones concretas a sus necesidades Puerto Prat desde su constitución tiene 120 años de vida o sea tiene más años que Puerto Natales y eso habla también de toda la historia que tiene este lugar por eso que el hecho que llegue la energía eléctrica el suministro de energía eléctrica a las 24 horas del día tiene a mi juicio varios componentes que me gustaría destacar primero es que aquí el suministro eléctrico llega durante todo el día y toda la noche lo segundo el valor que van a pagar los vecinos es un valor igual al que pago cualquier vecino en la ciudad de Puerto Natales se le asegura a los vecinos la calidad de la energía Guillermo Ruiz MacLean presidente de la Junta Vecinal de Puerto Prat recalcó el apoyo que recibieron para tener luz en sus casas y agradeció las autoridades regionales anteriores y a las actuales por la gestión se destaca también que con la llegada de la electricidad les cambia la calidad de vida este proyecto es financiado gracias a la postulación por parte del municipio al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional y contó con una inversión superior a los 162 millones de pesos más 14 millones entregados por Edelmac con 9,9 kilómetros de atendido eléctrico de media tensión y 400 metros de baja tensión para distribución residencial y servicios públicos esto va a beneficiar en total a 19 usuarios con energía eléctrica su responsabilidad es informarse y la nuestra mantenerlo informado Pingüino Radio la radio con la máxima cobertura de la Patagonia algunas cositas que nos llegan a esta hora de la mañana vía whatsapp aparecer parte al dueño no más pero nadie va nadie ve nada con los autos que tienen patentes parte empadronados Mardona Mateo para el eclipse será necesario que Magallanes se utilice en lentes especiales totalmente independiente que no sea total el eclipse en Magallanes hay que usar los lentes adecuados para protegerse ok no se puede ver el eclipse sin los lentes perfecto de la Patagonia las canciones se conocen el día 3 de julio ah perfecto ya ya eso es vamos a hacer un alto cuando volvamos contacto con Brum tenemos otro dato más que contarle y el contacto con ustedes que hace noticias así que no se vaya ya regresamos gracias Noticias AM en Pingüino Multimedia es presentado por El Arte de Vestir Nueva colección Otoño-Invierno 2019 En el 2018 Provida Mujer dio el primer paso apoyando con becas a mujeres de todo Chile que inspiraron con su historia yo me sumé postulé y fui seleccionada para ser un diplomado En Provida FP sabemos que unidos es posible seguir creciendo por eso el programa Provida Mujer entrega apoyo al crecimiento laboral de las mujeres en Chile aportando así a la mejora de sus pensiones y futuro ingresa a programaprovidamujer.cl y súmate todas las mujeres están invitadas Provida una compañía MedLife Hola soy Fernando Larcón y cuando conocí la historia de Miriam Sandoval una paciente con artrosis de clínica Red Salud Providencia que se operó para reemplazar su rodilla por una artificial entendí que en Red Salud encuentro a doctores que nos dan tranquilidad que necesitamos a esta edad Red Salud una red de clínicas centros médicos y clínicas dentales a lo largo del país reserva tu hora en www.redsalud.cl o llamando al 600-718-6000 Red Salud mejor salud para Chile Coca-Cola Chile te invita a elegir envases retornables y cuidar el planeta una botella retornable puede dar hasta 35 vueltas y al final de su vida útil se transforma en nuevos productos un ejemplo perfecto de economía circular clave en nuestra campaña Un Mundo Sin Residuos más información en www.coca-cola de chile.cl Hola soy Jorge y me hice viral porque me gusta la poesía pero este invierno los invito a que viralicemos la prevención si un adulto mayor presenta falta de apetito decaimiento dificultad para respirar puntadas en las costillas o mucha tos llévenlo al centro asistencial más cercano si tienen dudas sobre síntomas llamen a Salud Responde al 600-360-7777 o infórmense en minsal.cl Este invierno viralicemos la prevención Chile en marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile Súmate a la donación altruista de sangre si tienes entre 18 y 60 años pesas más de 50 kilos has dormido como mínimo 5 horas y no te encuentras en ayunas tú puedes donar acércate al banco de sangre del hospital clínico Magallanes o del hospital doctor Augusto Isman de Puerto Natales no olvides llevar tu cédula de identidad marca la diferencia porque en Magallanes los donantes de sangre salvamos vidas para mayor información visita www.saludmagallanes.cl o llama a Salud Responde al fono 600-360-7777 este es un mensaje del servicio de salud de Magallanes queremos darte una mano porque estamos en todas contigo si tienes inconvenientes para pagar tu boleta te invitamos a hacer un convenio de pago desde nuestro sitio web mucho más cómodo rápido fácil y seguro infórmate más en www.aguasmagallanes.cl aguasmagallanes esto es por ti la cuenta por fa no yo pago ya le pediste un aumento a tu jefe no fui a una dirección donde me subí el sueldo yo mismo chiloé 798 en AFP Modelo porque al pagar menos comisión aumento mi sueldo automáticamente y me puedo cambiar por internet mira que comí tanto que no puedo ni pararme obvio en AFPModelo.cl en Punta Arenas cámbiate AFP Modelo más rentabilidad menos comisión infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl queremos que empieces a sentir así de tranquilo tu fin de mes con las cuentas en orden hazlo realidad pidiendo tu crédito personal en Banco Estado solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales llamando al 600-407-1000 o ingresando a BancoEstado.cl Banco Estado infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en Zwift.cl Tes Fernández siempre pensando en los magallánicos cuenta con dos salidas diarias desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas además servicio de carga y correspondencia entre Punta Arenas y Puerto Natales y pensando en su comodidad entregamos servicio de compra de pasajes online comparando precios horarios selección de asiento consultas y reservas al Fono 612-22-1230 correo pasajes.arenas arroba busesfernandes.com ven a desarrollar tu futuro en Inacap CD Punta Arenas con 25 carreras en 10 áreas académicas modalidades de estudio presencial y semipresencial programas de internacionalización y alternativas de financiamiento Inacap CD Punta Arenas se adapta a tus sueños ven a vivir el desafío conoce más en www.inacap.cl visítanos en nuestra sede frente a zona franca en Inacap CD Punta Arenas queremos que seas el profesional que Chile necesita TermoAustral empresa regional con más de 35 años atendiendo a la comunidad magallánica tiene para usted la fabricación de puertas y ventanas de PVC en varios colores y modelos además de termopaneles el complemento perfecto para potenciar el ahorro de energía también comunicamos a nuestros clientes y comunidad que contamos con vidrio para reposición de su combustión lenta acérquese y cotice con nosotros somos tradición confianza y calidad señoret 119 teléfono 612 24 27 65 el 2018 Provida Mujer dio el primer paso apoyando con becas a mujeres de todo Chile que inspiraron con su historia yo me sumé postulé y fui seleccionada para ser un diplomado en Provida FP sabemos que unidos es posible seguir creciendo por eso el programa Provida Mujer entrega apoyo al crecimiento laboral de las mujeres en Chile aportando así a la mejora de sus pensiones y futuro ingresa a programaprovidamujer.cl y súmate todas las mujeres están invitadas Provida una compañía MetLife es la hora 8 un minuto Noticias AM en Pinguino Multimedia es presentado por El Arte de Vestir nueva colección otoño-invierno 2019 Ya vamos a contacto con Brum día viernes ¿cómo está Don Pedro Dreiger buenos días? Hola buenos días ¿cómo está Jorge? para contarte que hoy día viernes 28 perdón dime ayer estuvieron de aniversario Brum eso es correcto señor sí 51 años felicitaciones pues muchas gracias muchas gracias en nombre de la empresa muchas gracias ahora sí le escuchamos el informe bueno hoy día viernes 28 de junio entre Punta Arenas y Porvenir el ferry Patagón tendrá dos salidas zarpando de Tres Puentes a las 9 de la mañana y a las 13 perdón y a las 16 horas en los retornos de Bahía y Chilota a Tres Puentes están fijados para las 13 horas y las 19 horas en la primera angostura el servicio comienza a las 8.30 con el primer zarpe desde Continente a Isla y finaliza a la una y media y a la madrugada con el último movimiento desde Isla Continente este servicio atendido por los ferries Fueguino y Patagonia entre Punta Arenas y Puerto William el ferry llegan zarpó el día de ayer a las 18 horas con destino a dicha localidad donde espera recalar el día sábado a las 00.30 ahora en Puerto Natal el ferry Cruz Australi se encuentra navegando en forma normal hacia las localidades de Dentortel y Yungay y en Río Verde el ferry Bahía Azul inicia sus actividades a las 8.10 de la mañana hasta las 12 del día y posteriormente de 13.30 a 20 horas con los alpes entre Río Verde y Ponzonbí estos horarios rigen de lunes a viernes este es el informe de nuestros transportadores el día de hoy muchas gracias gracias a usted buen fin de semana igualmente chao hasta luego ahí está vamos en contacto con transportadores Nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual a mi decisión quiero hacerle una denuncia para que la línea 8 va a resultar 8 y una pasada nunca con respecto a la medida que tomó el alcance digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno los temas que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren a ganar el problema que haya que dar es que se concesionó un terreno y no debería estar porque se concesionaba a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones ya 8 con 4 minutos comenzamos 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 a ver Felicitar al colegio William por clasificar en sus dos categorías claro primer ciclo escolar y segundo ahí Marcelo Villegas ahí el profe de música de este establecimiento buen trabajo Marcelo y todos los profes en general de enseñanza básica y media con los colegios buenos días para informar que acá en ruta 9 he pasado del barrio industrial a la entrada de de Salfa Fabres hay un a ver justo me llamaron ahí buenos días para informar que acá en ruta 9 he pasado del barrio industrial a la entrada de de Salfa Fabres hay un un furgón de de punta o sea cayó a la cuneta cayó a la cuneta así que la traducción estaba medio resbaloso perfecto hay un vehículo entonces que cayó a la zanja ahí en el sector de Salfa salía norte de Punta Arenas date que nos entreguen los auditores Jaime Terlina ¿cómo está Jaime? buenos días igualmente lo escuchamos mira te llamo con lo siguiente no sé con quién habrá que hablar para poder solucionar de una vez por todo el problema que tenemos nosotros en Enrique de ellos ayer venía bajando en la tarde como a las ocho de la noche y resulta que en la subida que está ahí en la entrada de Salfa ahora hay un solo lado para subir entonces ¿qué es lo que pasa? los autos que venían subiendo algunos quedaban ahí en la mitad porque como abajo hay una hay una pequeña disbulcación que no se pueden tomar vuelos quedan patinando y fue eso que en el día Jorge en el día en el día ahora colocan vehículos ahí a la orilla en la subida entonces ¿hasta cuándo va a estar con lo mismo? yo creo que los vecinos para allá para arriba en este momento que está escarchado y cuesta un huevo subir hay que esperar abajo hay que esperar arriba y ahí está ahí en el medio tenemos el arbolito y ahora como digo Salfa me acostó mal la calle entonces me gustaría por favor de que ver con quién hay que ir a hablar realmente porque el otro día he escuchado a unos vecinos que hablaron con el jefe de la obra pero hasta ahí lo va entonces ya esto ya es como mucho porque ya todos los días hay que estarte llamando a ti y nadie le coloca más o menos que hablen con ellos que lo pueden colocar ahora estacionar el vehículo ahí en la subida perfecto Jorge así que te pido este favor y que ya el de ser que mi vecino de arriba que realmente también reclame porque soy el único que reclamo soy yo todo que han callado y el que reclamo soy yo nomás gracias Jorge perfecto molesta no por favor que le vaya bien Jaime gracias ahí estábamos con Jaime a esta hora las 8 con 7 ahí al próximo ya vamos estábamos a ver perdón tengo otro audio acá hola Jorge buenos días mira acá voy en la ruta hacia el aeropuerto en el sector de Salfa ahí donde riendan las maquinarias un minibus se cayó a la zanja al parecer no habría personas la accidenta pero se ve que está el bus volcado por completo perfecto ahí está el dato de nuestros auditores a esta hora Alberto Estelinha ¿cómo está Alberto? buenos días muy buenos días don Jorge le escuchamos adelante igualmente y la tarde que gane Chile eso es importante para tener motivo para tener mañana hacer alguna cosita en la casa oye don Jorge o sea perdón nosotros siempre los vecinos tenemos que buscar soluciones yo a don Jaime no es que tenga críticas a ese caballero pero no sé si le harán caso a este hombre porque no estoy en contra es una persona que se está quejando de la red de presidente hace 4 años con la calle Andrés Cabello habla en la red de soberanía por lo mismo oye con usted todos los días ¿por qué no no se junta la junta de vecinos y van a hablar todo ahí porque para mí ya no le están haciendo caso porque este hombre reclama mucho muy buenos días señor que tengan muy buenos días perfecto Alberto gracias por llamar también ahí estábamos con Alberto también oiga vamos a hacer un break fíjese que en el año 2017 Chile estaba entre los 10 países con más casos de VIH a nivel mundial y se está haciendo una campaña para poder bajar estos índices que son preocupantes estamos con la matrona del servicio de salud Leonela Riquelme ¿cómo está? hola muy bien gracias bienvenida a la radio muchas gracias preocupante lo de 2017 ahora cómo anduvo el 2018 igual anduvimos por ahí anduvimos por ahí lo que pasa es que bueno esta es una temática en realidad que se viene trabajando hace bastante tiempo hace varios años y explicaciones en realidad al aumento hay varias y una de las que nosotros suponemos que es de las más adecuadas es que también hemos aumentado la oferta de exámenes hemos aumentado la pesquisa es como que cuando uno busca encuentra entonces antes la gente tenía mucho más reticencia a acercarse a los establecimientos de salud a tomarse un examen de VIH y hoy día cada vez vamos viendo que la gente tiene mucho más necesidad de conocer su estado serológico y entonces como tenemos más pesquisa vamos a encontrar obviamente más casos entonces por un lado es favorable el que haya aumentado este número que parece que nos llama mucho la atención pero en el fondo si esas personas no se hubieran acercado a tomarse los exámenes estarían circulando sin saber de su diagnóstico y en el fondo enfermándose más muriendo precozmente y además no cortando la cadena de transmisión son 54 casos el 2018 y en lo que va este año hasta marzo ya llevamos 17 exacto son más hombres que mujeres son más hombres que mujeres la enfermedad la epidemia porque en realidad está en todos lados se presenta principalmente en varones sin embargo es paradójico porque las que se toman más exámenes somos las mujeres de hecho las mujeres estamos obligadas a testearnos obligadas comillas porque es voluntario siempre cuando estamos embarazadas en todos los embarazos a las mujeres a las gestantes se les ofrece la oportunidad de tomarse los test de VIH al ingreso del control prenatal y durante la gestación también o durante el momento del parto porque la idea de pesquisar el VIH cuando uno está embarazada es prevenir la transmisión al bebé entonces eso nos obliga conscientemente a decir por mi bebé yo me lo tomo entonces las mujeres en general estamos mucho más asiduas además a hacernos controles tal vez por eso es más detectable o es más recurrente que la mujer se tome el examen sí generalmente es por eso porque estamos mucho más asiduas además a estar en controles normalmente pasamos por controles con la matrona todos los años ya sea por los métodos anticonceptivos que son en forma mensual semestral los controles ya sea por la toma del PAP ya sea por los exámenes de mamografía los exámenes ginecológicos en general entonces como estamos más asiduas los controles vivimos en controles la verdad es que por eso es que tenemos menos quizá resistencia a acercarnos a tomar un examen a diferencia del varón que el varón alrededor del cuarto medio en cuarto medio tiene a través del GES tiene sus garantías de dental y de ahí si no se enferma no va a ir nunca más entonces claro y en cambio nosotros generalmente todos los controles que son por matrona además tienen el carácter preventivo una vez o dos veces cada dos años exacto ¿en algún momento se podría hablar que sea obligatorio este examen? no porque en realidad cuando hablamos de derechos humanos y derechos personales todo lo que tiene que ver con mi autocuidado siempre es voluntario yo no puedo obligar a otra persona por ejemplo incluso si tiene un diagnóstico a que se trate por ese diagnóstico lo que yo puedo hacer desde el punto de vista de la salud es poner sobre la mesa toda la información para esa persona para que pueda tomar una decisión informada y la mejor decisión en lo posible que eso se ajuste ojalá a lo que nosotros queremos pero en el fondo no podemos obligar a nadie a tomarse exámenes ni tampoco si es que se lo ha tomado y le sale por ejemplo VIH positivo a tratarse que saca el tratamiento entonces desde ahí las personas tienen la decisión de su propio cuidado entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es llegar con el mensaje a la gente y hacerles entender por qué es tan necesario primero saber el estado serológico y segundo por qué es tan necesario tratarse porque el tratarse va cubre si bien es cierto cubre el propio cuidado de la persona pero también cubre el cuidado de los demás de las demás parejas sexuales que va a tener en el futuro ahora si no hay acercamiento ¿qué se está haciendo para poder llegar? porque si yo no voy como dice el refrán si Mahoma no va a la montaña la montaña tiene que ir a Mahoma ¿no? bueno estamos en eso ahora precisamente estamos en eso desde el año pasado ya se inició a través del ministerio las indicaciones que estas sí son obligaciones para nosotros de ir a Mahoma ¿cierto? vamos a Mahoma la búsqueda la búsqueda lo que estamos haciendo es acercar el diagnóstico a las poblaciones y lo que hacemos a las poblaciones cuando digo poblaciones me refiero a la gente y lo que estamos haciendo son campañas campañas extramurales es decir salimos de los establecimientos y vamos a ofrecer exámenes de test rápido para VIH precisamente para que las personas que no pueden que por cualquier motivo no quieren ir al consultorio o no pueden ir puedan ir a tomárselo en estos momentos de campaña durante el verano se hicieron varias campañas a lo largo de la región a lo largo de Chile en realidad pero acá en la región en particular se testearon más de 1500 personas y eso fue súper bueno porque en realidad esas 1500 personas no hubieran llegado al SESFAM lo tenemos clarísimo entonces esa fue una muy buena experiencia para los equipos también y es por eso mismo que se va a comenzar a replicar nuevamente de hecho hoy día tenemos una campaña que baja por el Ministerio de Salud en convenio con el Colegio de Matronas de Matronas de Chile y se va a realizar una actividad en la gobernación donde se van a tomar test rápido desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde a todas las personas en forma gratuita es confidencial el resultado y solo tienen que llevar su carnet de identidad o su parzaporte si es que son extranjeros de 10 a 13 en la gobernación de 10 a 13 en la gobernación ahí hay mucha gente extranjera mucha gente extranjera y bueno nosotros generalmente vemos las fotitos de los otros lugares de las otras regiones tienen actividades que se hacen en la calle pero el clima pero nosotros acá no nos acompaña así que incluso las actividades de verano tuvimos que hacerla en espacio comillas cerrado porque eran gimnasios o quizá un hall por ejemplo de la UMAC hay distintos lugares que fuimos acondicionando como para que reúna los requisitos para poder tomar la muestra por un lado y por otro lado para hacer la entrega al resultado porque eso siempre va a ser confidencial y a la persona solo a la persona no se entregan exámenes y además se entregan persona por persona de a uno así es que la gente tiene que tener la tranquilidad de que cuando va a tomarse un examen de test rápido siempre va a ser esa es la forma ¿a qué se le llama rápido? se le llama rápido porque en 15 o 20 minutos tenemos el resultado o sea yo me hago el examen y tengo que esperar esos 15 o 20 minutos sí, espera no en el mismo lugar puede esperar afuera puede ir y volver y en 15 minutos tiene que volver para buscar su resultado ¿cuál es el grupo más vulnerable? expuesto mira el grupo más expuesto son los hombres que tienen sexo con hombre y no necesariamente estamos hablando de las parejas homosexuales lo que pasa es que se estigmatiza mucho a la pareja homosexual desde el punto de vista de lo que a mí me gusta de lo que yo quiero no, hay también varones que tienen sexo con hombres sin ser homosexuales por lo tanto la epidemia está concentrada principalmente en varones y de acuerdo a grupo etario en los adolescentes y jóvenes es alrededor de los 25 adolescentes personas jóvenes 25 a 34 años 36 años más o menos entonces estamos hablando de varones y además jóvenes yo sé que han salido varios sistemas anticonceptivos que también ayudan para poder prevenir este tipo de enfermedad entre ellos el condón femenino exacto no sé si ha entrado con fuerza el condón femenino o ha costado que entre ha costado porque en realidad mira si el condón masculino lleva años instalado y está en el consciente de todas las personas pero sabes que aún así el condón masculino no penetra que fea la palabra bastante ad hoc todavía no es usado en el 100% de las relaciones sexuales y con el condón femenino estamos viendo lo mismo porque es un condón primero nuevo desconocido para la gente es muy diferente del condón masculino en cuanto a tamaño por lo tanto no ha tenido todavía la aceptación que nosotros esperamos que tenga está disponible en todos los centros de salud por lo tanto las mujeres pueden acercarse y solicitarlo centro de salud para los usuarios fonasa para los usuarios en este caso de los preservativos sí en este caso de los preservativos sí los usuarios fonasa en el caso de los test rápidos es para usuarios fonasa y sapres y sin previsión todos los que quieran tomarse el examen en caso de que alguien quiera tomarse el examen y es lo último que le consulto y no van a la gobernación hoy día ¿dónde pueden ir durante la semana? durante la semana también se toman los exámenes en todos los SESFAM y en todos los SECOF ¿para los usuarios fonasa? no para todos los usuarios en los SESFAM y en los SECOF se toma para los usuarios fonasa y para todos los usuarios en realidad lo que sí tiene que acercarse porque cada establecimiento tiene horarios entonces si yo voy no tengo que tomar una hora sino que me van a decir vuelva no sé por ejemplo a las 3 de la tarde pero no necesita pertenecer a la previsión beneficiaria para poder acceder a los exámenes es libre entonces para los usuarios es libre para todos los usuarios de cualquier tipo de sistema de salud y cualquier nacionalidad ese es un tema también ¿verdad? en verano llega mucho extranjero sí de hecho se testearon varios extranjeros varios extranjeros en las campañas sobre todo en las de Porvenir que se hicieron en Porvenir y en Natales que fueron los extranjeros a testearse y tuvo bien buena acogida ahora la recomendación para las personas es que cuando tengan una conducta de riesgo se sientan expuestos al riesgo se acerquen a los establecimientos a pedirte rápido o utilicen estas campañas pero si no sienten que tienen riesgo la recomendación es que ojalá se lo realicen una vez al año por lo menos una vez al año Lorena Riquelme matrona en el servicio de salud qué gusto tenerla aquí en la radio poder conversar estos temas la vamos a invitar nuevamente para hablar en más extenso me parece muy bien porque hay varios temas que quedaron pendientes pero usted sabe que en estos horarios es acotado entonces por eso le agradecemos que haya estado con nosotros muchas gracias a usted no por favor vamos a ir a la unidad móvil a esta hora con David Pérez porque hay un accidente en el sector de barrio industrial David Pérez te estamos escuchando adelante Jorge nos hemos trasladado hasta el kilómetro aproximado kilómetro 9 de la ruta 9 norte calzada dirección norte donde estamos viendo imágenes de una band marca Jack esta band de pasajeros que finalmente se precipita se precipita perdón y cae a un bajo nivel donde nos relataba hace minutos atrás parte de el conductor nos decía que es un bajo nivel el cual no se logra apreciar bien y producto de que este este camino que se encuentra a un costado de la calzada donde se encuentra este sector del barrio industrial no lo alcanza percibir y con la escarcha que se genera las bajas temperaturas los resbaladizos de que se encuentra un camino a un costado de la ruta sin pavimentar cae y se precipita finalmente teniendo cuantiosos daños este este móvil afortunadamente no se registran personas lesionadas se va a retirar en unos instantes más este vehículo que no interfiere en ninguna de las calzadas pero si queda en este bajo nivel muy afectado en este paso bajo nivel muy afectado en esta especie de cuneta que está a un costado de la ruta 9 norte en aproximado reitero kilómetro 9 Jorge perfecto estamos viendo tránsito expedito así que ahí precaución nada más a quienes circulen a esta hora por ese sector gracias David ahí estábamos con David Perlon y Amoyl también a esta hora de la mañana ya son las 8 con 22 hoy la noticia de último minuto con nuestro móvil pingüino radio la noticia tal y como es seguimos en el día de ayer se produjo un accidente en Puente Frey con Manuel Aguilar y Ignacio Carrera Pinto y no ha salido noticia alguna tiene alguna información gracias Carabinero Tería Cortala venía Frey de Norte Sur y de lejos veía una colisión de dos vehículos sí tuvimos algunas imágenes ayer nosotros de este accidente que se produjo en la tarde de ayer ahí en la avenida Frey ayer dejaron en libertad al arresto domiciliario de tres de los cinco imputados por el Avigeto en Porvenir del caso de Avigeto Grande que hubo en Porvenir así hay molestia en los ganaderos también respecto de este tema buen día solo comentar que pena que ningún canal regional transmitiera el Festival Estudiantil de la Patagonia lo vi por internet muchos talentos apoyó a nuestros niños y que algún canal lo transmita y felicidad a los que clasificaron y a sus profes respectivamente quiero por este medio a la familia magallánica para este sábado a las puertas abiertas en la bomba magallana a partir de las 15 horas motivo de finalización del aniversario ah perfecto sábado a partir de las 3 de la tarde la bomba magallana en calle Roca motivo de cruzar las calles a ver que más tengo acá ¿dónde se pueden comprar los lentes? ah ni idea donde se pueden comprar los lentes para el eclipse pero estos vidrios que usan las máscaras soldadoras eso sirve ¿cuál es el secreto? si usted con este vidrio mira hacia el suelo y no ve quiere decir que está abierto porque si usted se pone el vidrio y está delante de sus ojos y ve el suelo quiere decir que no le sirve el vidrio precaución en eso volcada al costado Ruta 1 Norte 8 kilómetros 8 y medio buenos días minibús en La Sanja perfecto muchas gracias sigue faltando el CEDA El Paso en España con José Meléndez de Sura Norte perfecto ¿por qué no funciona el canal 11 del ITV Patagónica donde trabaja Oca España y Paulina Gaete? buenos días perfecto no sabemos por qué no funciona el canal ¿qué más? hola buenos días hoy todavía vengo helada casi atropellan a una chica ahí en Costanera ahí la intersección para subir Costanera tratar de subir Enrique Avello pero aquí netamente irresponsabilidad de la chica ni siquiera miró para cruzar nada ni siquiera miró más encima al bajar de la calzada hacia la calle casi se cae y venía una cantidad de autos yo estaba esperando poder subir no fue muy terrible netamente irresponsable la chica muy muy irresponsable perfecto que te vaya bien gracias buenos días hay un caso de gente que no entiende la ciudad que se transita con luces bajas y que hay que aplicar explicarles con manzanita bueno si algunos andan con luces altas día y noche y en cualquier parte hay una van volcán en el barro industrial si perfecto muchas gracias que raro que eso de la droga y las plantas incautadas no entiendo nada cada día más tiendas de cultivo y no creo que sea para sembrar lechuga y varios crioscos venden pipas le pregunté a la vendedora si son para fumar tabaco me dijo que no es para hierba e incluso vi una ficha en un encuentro musical juvenil donde está el logo del gobierno junto a varias tiendas de cultivo claro lo que pasa es que los productos que se venden en las tiendas no está prohibido en Chile lo que está prohibido es cultivar Víctor está en línea ¿cómo está Víctor? hola buenos días don Jorge buenos días lo escuchamos lo siguiente una inquietud cada día aumenta más la gente de tercera edad con capacidades diferentes luchamos contra el viento contra la escarcha la oscuridad y resulta que a veces cuando uno va a parar el centro tiene que hacer un trámite en las oficinas públicas muchas de ellas no tienen el acceso libre como para una persona pueda circular sin ayuda de nadie y resulta que cuando vienen turistas nos preocupamos de turistas vamos a cumplir 500 años siempre se le ha dicho a las autoridades igual y resulta que la otra vez el señor alcalde dijo cuando iban unos turistas subiendo una silla de ruedas en el cerro de la cruz que iba a ser fiscal las leyes están pero quien controla todas las veces lo mismo todos los años lo mismo vamos a arreglar vamos a arreglar van a venir de visita por los 500 años y nos van a pillar hasta con plumas no hemos avanzado nada las autoridades que escuchen la pingüina todos los días le estamos diciendo que la estamos dejando en bandeja los señores concesales diputados y senadores que pidan por oficio el gobierno no va a gastar plata las entidades que tienen oficinas y van a gastar aunque sea rampa metálica pero que hagan algo por nosotros perfecto Víctor gracias por el llamado que estén muy bien hasta luego hasta luego bien por nosotros por nuestros profes que sigan adelante porque se merecen lo mejor gracias a ellos y ellos somos un país en desarrollo con buenos profesionales gracias especiales a los asistentes de educación que más esto salió ayer hubo una aclaración ahí respecto de ese tema también habrá que ir al consejo municipal para que coloquen un sea al paso en España con José Menéndez ayer fui a entregar unas cosas al servicio adulto mayor y los trabajadores de dicho lugar comprando ropa hablando por celular haciendo nada y después tienen cara de reclamar lo nuestro lo encuentro una burla dice acá ¿qué más? Frente Zodimac Frente Zodimac de norte a sur igual hay un vehículo en pana hay un vehículo en pana para que los conductores por ahí tengan precaución Perfecto gracias ahí está el dato de nuestros auditores también frente a Zodimac robaron un Nissan B16 la población 18 color negro con techo azul cualquier dato número 9456 5811 ah ya lo encontraron me dice esto se ve en Punta Arenas que hay en Rica Bello se nos envió una foto ahí también Elba está en línea ¿cómo está Elba? buenos días buenos días le quiero hacer una consulta caballeros si acá las boletas de la luz subieron ¿subieron? sí porque yo estaba pagando 20 ahora ayer fui a pagar 30 y somos de acá de la cipiélago gente usted sabe que no son gente de situación buena no tengo antecedentes se habrá subido la luz pero esperemos que nos llegue algún dato yo creo que mucho lo que subió sí 10 mil pesos más es mucho perfecto Elba vamos a averiguarlo listo gracias que esté muy bien hasta luego ¿cómo es posible que los profesores le paguen el sueldo si no han trabajado mira esos 150 trabajadores de mini invierno que despidieron y los profes en paro quería pedir que la empresa portuaria encargada de supervisar las muelles haga su trabajo ya estando el semáforo en rojo puerto cerrado no detienen la faena de ciertos barcos dicen ¿cómo puedo llegar a la virgen de la covadonga? es para vacunar nuestra mascota dicen la virgen de la covadonga la virgen de la covadonga esa no es la que está fuera en loteo varilla ahí me pillaron ayer escuché a la sanadora hoy tampoco quiere pagar estacionamiento se pasa de sinvergüenza el audio de whatsapp lo dio a conocer usted es parte porque lo cortó sí pero lo corté porque estaba con garabato lamentablemente lo sucedió con las jóvenes por estas situaciones se evitarían si tuvieran normas en el hogar ahora hay tecnología avanzada y se debe tomar conciencia que si se sale tan joven es más vulnerable a estas situaciones solo dejarme molestia a los vecinos de Pedro que el acero de 21 de mayo hacia arriba toda la vereda con escarcha no tienen sal el problema es para que la gente que vive en 21 de mayo debe subir 400 metros para tomar la conmoción en Vergara con la jera un poquito de empatía de los vecinos del sector hola por qué no han dado la identidad a la mujer que atropelló al niño en la costanera hay que reclamar guagua que no llora los chilenos no estamos acostumbrados a reclamar si hay que hacerlo mil veces hasta ser escuchado a ver como que no estamos acostumbrados a reclamar si no que sería este programa la mayoría es de puros reclamos entonces estamos acostumbrados a reclamar un splinter de cabeza ah ya sí sí correcto sí 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 cayó ahí a la cuneta este vehículo la noticia lomenta el decomiso de marihuana y otros delitos la culpa la tiene el Estado a través de la justicia la policía las captura y la justicia los manda para la casa mientras investigan o sea es como orar en el agua no puede ser leíste que un angelito persiguió quemó a su madre con agua hirvida y para la casa un violador a cumplir condena en su casa y después lo llaman internos de que simplemente son presos así suma y sigue todos los días al ver la televisión escuchar la radio o leer los diarios la micro de venta de Sandy Arraso y Nogueira como está muy en la esquina a los peatones no nos deja ver si viene un auto para cruzar los peatones Jaime Esteline ¿cómo estás Jaime? Buenos días buenos días Jorge quiero hacer una contación ¿sabes que me llama bastante la atención yo no soy amigo no conozco tampoco a las personas que violaron a Sanía en el barrio para nada pero me llama bastante la atención de que ellos lo sacan con fotografía nombre completo apellido le faltó la dirección y el gusto sin embargo hay otros sinvergüenzas que hacen las mismas fechorías y los tapan me parece que usted como diario debería ser más parcial para dar a ambos lados ¿puedo hacer un reclamo en el diario? nosotros somos radio no si pero te digo yo porque o sea no pero yo encuentro que es ilógico porque mira la especialidad por ejemplo el abuelo ese que yo lo hago a una niña que en la 18 yo lo hago a una niña ahora fíjate que hay ciertos ciertos temas en tribunales Jaime que te lo voy a explicar no sé si hay audiencias que se prohíbe tomar imágenes y hay otras audiencias que te autorizan a tomar las imágenes si estoy claro de eso en realidad bueno en realidad yo digo el diario en realidad no es la culpa de usted yo creo que también están tienen ahí alguna como te dijera alguna tausula que no les permiten claro no los jueces los jueces los jueces autorizan de repente a los periodistas los reporteros a ingresar a la sala pero los jueces de un principio dicen ¿sabe qué más señor? no se pueden tomar imágenes ok y está y el juez es el que manda sí claro pero me llama bastante o sea me yo digo o acaso las otras personas tienen mucho dinero y estas otras personas no tienen yo no estoy defendiendo a estos delincuentes para nada no 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 si se entiende para nada perfecto me parece Jaime chao que esté muy bien chao a ver tengo una explicación que nos da Luis García acá ah estoy estoy tengo muteado el audio acá con Luis a ver que se tapan son producto de por protección a la víctima acá no hay una relación de parentesco y por ende se pueden dar los nombres cuando hay relación de parentesco no se puede dar el nombre por protección a la víctima ah claro sí tiene razón Luis García no se dan los nombres porque hay un parentesco y por deducción podrían llegar a la víctima los vecinos todo entonces por eso no se da el nombre de cuando son parientes en este caso no había parentesco entonces por eso se dieron los nombres también o se mostraron las imágenes también y en algunos momentos los tribunales prohíben también que se tomen las imágenes José taliña ¿cómo estás José? buenos días Jorge buenos días lo escuchamos estaba escuchando que estaban consultando por donde queda la Virgen de Coadonga ya la Virgen de Coadonga está ubicada no sé si pasaba el puente de Argeo Seco subiendo ah ya sí sí Loteo Varillas sí Loteo Varillas sí lo que pasa es que acá acá me hablaron de la Virgen de la Coadonga en calle Mardone claro no pero la Virgen de Coadonga está en ese lugar ahí está la perfecto me parece gracias por el dato ya listo ya chao hasta luego claro acá me hablaron de la Virgen de la Coadonga pero en calle Mardone parece que hay una agrupación por ahí arriba en Mardone de la Virgen de la Coadonga porque la Virgen de la Coadonga está afuera en Loteo Varillas a ver si alguien me puede aclarar ese tema también mi felicitación al ejército de Chile por su gran labor de la región y su aporte a la sociedad ¿qué más? buenos días soy la presidenta de la Junta Vecinal Río de los Siervos le cuento que ayer 27 fue nuestro aniversario 49 en nuestra Junta de Vecinos quiero enviarle un gran saludo a todos nuestros vecinos y autoridades que ayer asistieron al señor alcalde el gobernador Romero Villegas tuvimos el hermoso cóctel de nuestros vecinos también entregamos reconocimiento a dos grandes dirigentes por más de 25 años don Carlos G. El Gueta muy bien y don Raúl Mancillo Yarzón muy bien estamos muy agradecidos como directiva por el apoyo de nuestros vecinos desde ya muchas gracias presidenta Ismenia Levin felicitación a Río de los Siervos mi barrio de la niñez me crié ahí en ese lugar 49 años en la Junta Vecional mira que bueno bien felicitación a Río de los Siervos volclamiento kilómetro 8 perfecto ya lo tenemos saludar áreas verdes que por fin se acordó de podar los árboles de mi bella ciudad solo un detalle poden bien y no la mitad están dejando rilo no deja hasta el final del podado Teresa Estelina ¿cómo está Teresa? buenos días hola buenos días Jorge mira voy a hacer un reclamo yo ayer estaba en el en el mall y como siempre me andan siguiendo yo no puedo entender que esta persona Adolfo Prieto Martínez con el investigador privado que tenga porque son unos agüesos me piden en cualquier lado yo no tengo vida propia fíjate que ya empezaron con personas de color o sea eso ya lo encuentro ya como no sé o se están burlando de ellos o porque ellos son personas inmigrantes que están que a lo mejor no sé no tendrán trabajo no entiendo por Dios que me cuesta porque ¿cómo me pueden empezar a seguir personas? es más yo lo reconocí porque anteriormente me había seguido en tres oportunidades en Zona Franca hay un registro inclusive de las cámaras y ayer en las cámaras también entonces por favor este hombre ya es bastante adulto ya tiene 77 años no vive con una brasileña tan jovencita 45, 46 años viva feliz caballero yo no lo molesto para nada ya está bueno ya él es su ex marido ¿no? él es mi ex marido yo estoy mira 45 años separada él se fue un día antes que Rodrigo cumpla un año y volvió hace más de 20 años y yo no he parado de sufrir porque para mí este es un tormento Jorge a ver si no sé yo conozco su tema pero todo esto está en tribunal y cómo no se ha solucionado todo esto exactamente yo no se ha solucionado nada porque yo en tres oportunidades no te voy a decir después te lo voy a contar yo anoche he hablado con una periodista de Santiago la cual me van a ayudar mucho porque esto va a salir en medios de comunicación de Santiago porque no es justo que así como usted dice en la fiscalía no pasa nada usted mismo vio los problemas que tuvo esta niña Fernanda porque ellos acá son los dioses y realmente se creen dioses acá o en todos lados entonces no es justo porque nosotros somos personas que necesitamos de que la justicia nos escuche que el Estado nos escuche yo realmente no tengo nada en contra de los inmigrantes porque son personas que obviamente vienen a trabajar uno no los puede pero no es justo yo soy una mujer Jorge yo soy una persona adulta como si no son ex marinos es de las fuerzas armadas pero ya ya mujeres hombres ya es demasiado perfecto yo no vivo yo sobrevivo Jorge un millón de gracias y bendiciones para todos ustedes que lo haya bien 13 gracias adiós bueno lo que pasó con el accidente de la van es porque todas esas calzadas laterales desde el kilómetro 9 hasta el 13 están malísimas llenas de hoyos escarchadas no hay maquinaria que haya pasado por ahí ese es el problema están perfecto ahí nos llega el dato de nuestro auditor también ¿habrá algún lugar donde denunciar a un almacenero que se excede con los precios de sus productos acá en la población Pablo Neruda o puede o él puede disponer de aquello o sea a ver cada cual es libre de cobrar lo que quiera lo que pasa es que usted es libre también de comprarle o no ¿ya? necesito el número del club de leones para lentes sí pero después de las 9 se lo damos ¿dónde están? ¿dónde hacen audífonos con audiometría? buena pregunta buenos días consulta sobre el eclipse en Punta Arena ¿a qué hora es? y se lo vamos a ver 17 y algo voy a buscar la hora pero 17 y 30 creo que es el eclipse muestra de coleccionistas y maquetistas la próxima semana en el Don Bosco 6 y 7 de julio viernes y sábado no perdón sábado y domingo sábado y domingo de 14 a 20 horas en el Don Bosco ingresando por Maipú una muestra ahí de coleccionistas y maquetistas son bonitas estas muestras ¿ah? ¿qué más? buen día ¿sabe que el tema este de la costanera la iluminación es malísima en algunos sectores especialmente en los cruces peatonales no se ve nada 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 justo nos cortó el llamado ahí y al otro que los autos pasan a más de 50 60 km por hora y baja la velocidad cuando ya están cerca entonces no les da tiempo para reaccionar ¿ciertos? quiero felicitar a la producción del Festival Estudietil excelente amplificación iluminación pantalla un tremendo trabajo de montaje y el trabajo del personal del escenario y sala un saludo a la empresa Audio Eventos de Punta Arenas Enrique Esparza ahí como preescolar o extraescolar del municipio de la corporación expresar mi molestia frente a los organizadores de la primera expo más una vez más se olviden de las personas que tenemos situación de discapacidad ya que el Liceo Barrera no tiene ascensor más que respuesta que me den es presentar mi molestia por las veces que hacen o en San José o Barrera y no hay acceso perfecto que no nos llamen a este número por nosotros este número no lo contestamos nosotros realmente recibimos texto audios y videos e imágenes también último llamado Marlene ¿cómo está? ¿cortó Marlene? sí cortó Marlene soy vecino del sector andino sugerido a las señores Edelma que por favor instale en conexiones domiciliar a más de 300 familias del sector Edelma tiene el deber en esto ya que tienen las prestaciones de servicio y sin tantos trámites están los postes y hace un mes el canal ITV no funciona algún problema de ver ahí ¿podíamos hacer una conlecta y arreglarle la puerta a Recasur zona franca? yo fui a Recasur y está abierta la puerta la manilla está buena viernes 28 junio 15 30 frente a corte de apelaciones de nuestra ciudad ah los chalecos amarillos están llamando a marcha agradecer a la escuela la milagrosa por todo el apoyo brindado en la pérdida de nuestro compañerito Gabriel realmente son un tremendo equipo humano gracias y que tengan un excelente fin de semana subió efectivo que subió la luz pero que raro que le haya llegado su boleta ayer si recién hoy vamos a entregar ese sector perfecto ahí está el dato es una junta vecinal virgen de la goda honga eso es ahí está el dato entonces de nuestros auditores gracias ¿está bien? perdón Arias Verde informa a la comunidad que mañana sábado se va a realizar el servicio de recolección de manera normal sector sur ya por si nos preguntaran ahí nos anticiparon el mensaje ¿cómo va a estar el tiempo? ya no más nieve ni escarcha si va a seguir escarchando el fin de semana 14.8 bajo cero en Pampa Guanaco es una junta de vecinos la virgen de la goda honga me dicen acá a ver y acá está el afiche instalación de microchip vacuna antirrabic entrega antiparasitarios se atenderá por donde llegará solo perros junta vecinal virgen de la goda honga prolongación mardones parcela 109 B2 de 930 1230 ¿y cuándo va a ser esto? no me dice ¿cuándo? ¿ya? vamos a la unidad móvil con David Pérez que está en exteriores David te estamos escuchando y viendo también adelante Jorge estamos Jorge estamos tratando de mostrar las imágenes la a ver no nos ayuda un poco para que acá en este tramo termina el alumbrado público pero estamos viendo ya lo que es el puente Chabunco la calzada de dirección de retorno a la capital regional y estamos mostrando las imágenes Cristóbal Cabellos aquí de la entrada de este puente que se mantiene bastante en estas condiciones con un bacheo importante en la calzada lo que provoca cierta vibración los vehículos que entran a este este puente donde pasa precisamente el río Chabunco por debajo y finalmente se provoca este evento que los conductores un poco tienen que evitar tratar de evitar rebajando la velocidad vemos la velocidad con la que viene bueno a ver si pudieron apreciar la velocidad con la que venía ese ese vehículo no sé Jorge si se apreció se escuchó se escuchó camión de carga de combustible si dime se escuchó y ojo estando escarchado nevado puedes perder el control del vehículo con eso impresionante bueno ahí podíamos ver la irresponsabilidad de una persona de un vehículo mayor pasó al lado de nosotros yo diría más de más de 100 kilómetros no Cristóbal más de 100 más de 100 perfecto bueno la palabra ahí de nuestro nuestro equipo aquí lo vivimos en carne propia estamos acostados apoyados acá a un lado de la entrada del puente Chabunco la barrera de la contención kilómetro 18 se veía pasábamos hace minutos atrás también por la la entrada acceso al aeropuerto presidente Carlos Ibáñez del campo y la vía se torna un tanto angosto producto de la escarcha que poco a poco comienza comienza a enangostar distintas calzadas a las orillas muy escarchado los vehículos tienen que ir casi por la la mitad del del acceso y se encuentra de cierta manera bastante seco lo que es ruta 9 norte pero no confiarse obviamente lo que lo que indicábamos se mantiene algunos tramos con esta con escarcha producto de las bajas temperaturas que tenemos en la región de Magallanes que ya comenzamos a pisar este invierno que por lo menos hasta ahora ha sido bastante llevadero pero no confiarse Jorge perfecto David gracias ahí estaba el ejemplo también con este camión que pasó a velocidad alta se sintió el golpe en el puente estando escarchado nevado se te puede ir el vehículo porque pierde la estabilidad del vehículo sobre los ciclistas un peligro aquí en Puerto Natales para que se para que se gastó millones de ciclovías no usan luces chalecos reflectantes y lo más triste la ciclovía al lado y ellos en la calle falta fiscalización y partes gracias desde Natales puente Chabunco un desastre acaba de formar ahí nuestra unidad móvil aquí nosotros como de costumbre aplicando sale la ruta CH257 quiero hacer un llamado a nuestros vecinos al otro lado de la frontera la mayor cantidad de accidentes que se producen en rutas son de ellos o a causa de ellos si ya perdieron un talento para jugar a la pelota ¿por qué último no se desarrollen y conserven para conducir en la ruta? dice los Avengers nos escriben den el nombre de la mujer que atropelló al niño en Costanera no lo tengo ¿por qué quiere que le invente un nombre si no lo sé? para la persona que está enojada porque pagaron los sueldos los profesores infórmese primero porque la Cormupa está nuevamente debiendo las cotizaciones y los préstamos por lo tanto es lo mínimo que pueden hacer por la plata que nos deben no opine y menos en los medios si no está informado yo no sé quién es la persona que reclama parece que tiene algo conmigo si tú puedes ver no necesita nada para cruzar hay cuatro semáforas ahora si ella quiere cruzar sin esperar los semáforos es otra cosa esto me huele mal algún picado catorce años ahí en no entiendo esto de qué fue me viene una imagen también ah hoy día es el yo a perro desde las nueve treinta a las doce treinta horas en la junta vecinal Virgen de la Cobadonga sector de calle Mardones arriba ahí bueno preguntando se llega a Roma dicen solamente perros más luego los cruces de peatón perfecto muchas veces Codelco catorce millones de pesos de bonos de término conflicto aquí a los profesores se les paga por no trabajar mundo al revés muchas veces se prohíbe la toma de imágenes por el resguardo de la presunción de inocencia porque primero se acusa a alguien se juzga públicamente ustedes como medio crucifican a alguien y luego cuando quedan absueltos el diario no le dedica ni dos líneas a esa noticia para la señora que quiere ir a la Virgen de la Cobadonga se debe ir por la carretera y llegar a la pasarela Río Seco claro esa es la Virgen de la Cobadonga esta otra es la Junta de Sinal quiero reportar la pérdida de mi documento y de mis hijas licencia conducir y tarjetas bancarias en nombre de Jonathan Llanos de 38 años Julieta Llanos Julieta Llanos y Javier Allano son todos los documentos tienen que viajar y necesitan los documentos Virgen de la Cobadonga kilómetro 12.5 frente a Limac tenemos que apoyar los trabajadores en el mini invierno en San Morera queremos trabajo no se sentía en Punta Arenas dos semanas demoraron en implementar calle mexicana con Magallanes y en Libán y en Pedro Borges de marzo la constructura Bílisi tiene cortadas las calles y no avanzan niños adultos mayores personas con discapacidad deben sufrir las heladas para salir a buscar locomoción vamos que hoy ganamos a Colombia un abrazo y buen fin de semana buen programa como estamos todavía me queda tiempo los profesores hacen paro y los lindos quieren que le paguen todo su sueldo tenemos que apoyar a los profesores ya perfecto ya lo leímos consulta la boleta de gas igual subió como 10 mil pesos o no ni idea responsabilidad de los conductores por altas velocidades pero más responsabilidad es la empresa que construyó el puente Chabunco malísimo que esté bien y que tenga un lindo día ahí nos envía un antecedente del yo a perro de hoy se venden en dos sitios y ya esto es un aviso económico no tiene que ver acá solo sobre la persona que reclamó el carrito de José Noqueira dice ah ya perfecto yo no sé quién es la persona que reclama parece que tiene algo conmigo si tú puedes ver no necesita nada para cruzar hay cuatro semáforos ahora si ella quiere cruzar sin esperar los semáforos es otra cosa claro lleva 14 años el carrito ahí nunca ha tenido problema sigue desaparecido se pueden informar ah no han encontrado el Demio el Mazda Demio Café Oscuro no lo han encontrado todavía no aparece qué extraño LJ B larga S 60 LJ B larga S 60 ese es el Mazda Demio color Café Oscuro que no ha sido encontrado qué extraño eso ahí hasta el vehículo lo estamos mostrando también no somos una ciudad tan grande como para que no aparezca un auto y hay varios que están desaparecidos que no se han encontrado lamentablemente ayer estuvo entrevista el alcalde y ustedes no autorizaban llamadas para hacer alguna consulta qué mal por ustedes gracias bueno no pueden venir a imponer la forma de hacer los programas usted llama al control el control recibe el llamado y me transfiere la pregunta siempre se ha hecho así ya es mal hicimos varias consultas al alcalde respecto de personas que llamaron y el control me transfería la consulta ahora si usted quiere insultar directamente al alcalde bueno para eso vaya a la municipalidad ahí puede estar él qué más grave chocar en estado de abridad o no respetar un pare ya que una señora me chocó pérdida total multa tres UTM y uno y uno no respeta un padre y cinco UTM más conviene chocar la justicia así ya están de serme en un taller me dice invitar a la comunidad es gratis muchísimas gracias que tengan lindo día qué es lo que es esto after school acá y Nick invitamos a la comunidad a disfrutar de una clase de yoga gratuita para niños de cuatro o cinco años la actividad se va a realizar mañana de catorce treinta a quince treinta amperes de arce quinientos dos Miriam Fuentes va a impartir esta clase ¿qué otra cosa? el Mazda Demios es con control de puertas y de arranque el que se lo llevó debe haber tenido una copia capaz una pregunta ¿hoy sale la vida de Puerto William para Punta Arena? no tenemos antecedentes que sea lo contrario no se ha suspendido ningún vuelo dense una vuelta en la carretera a Natales y vean a cuánto corren los camiones no les importa ni los escarches buenos días excelente programa gracias por su paciencia que tengan buen día se vieron el nombre de la prensa austral de la mujer que atropelló ah perfecto capaz que ahí dieron el nombre agradecer a carabineros por gestionar el operativo cívico realizado ayer en donde se evidenció el profesionalismo de cada entidad que participó perfecto deberían colocar cintas plásticas macizas en costanera en la argentina colocan esta cinti y allá sí que son imprudentes sería solución porque la pintura ya no lo es Evelyn Gatica señala la mujer que atropelló en costanera perfecto con respecto a la bajada del aeropuerto los camiones no pueden frenar por el motivo de la escarcha y no queda otra tratar de mantener la velocidad a ver si vienen rápido obviamente que no pueden frenar pero si vienen despacio la ruta 580 camino a Londino pasó lo mismo que en el puente Chabunco la empresa entregan trabajos a media y nadie fiscaliza no hay garantías de trabajo los fiscalizadores esperan salir a revisar cuando termina esta nos envían una foto de viernes 28 de julio a las 3.30 en dependencia del cementerio municipal esperamos contar con su presencia perdón se invita a todos quienes desean participar en el último adiós de Claudio Chihuay Duque a través de una ceremonia la poa de los cipreses de la ciudad se hacen en dos etapas la primera se poa hasta la mitad y la copa se hace con un camión alza hombre sabemos que es lo que hacemos que hace por un punta arenas más hermoso personal de áreas verdes me imaginé que era así dieron los jefes ahí que les compren un foco LED al periodista no se ve nada no estaba con el foco lo que pasa es que está oscuro me llegó la boleta de la luz 10.000 pesos más cara Edelma se está llenando por las estupideces de nosotros los chilenos de tanto cambiadora falta semáforo en la avenida España con Capitán Guillermo tanto como de sur a norte o norte a sur no sé si es muy loco lo que me voy a decir pero no será posible instalar cámaras en la ruta 9 en las partes más conflictivas para monitorear la ruta así como en otros países dice ¿cómo estamos? cuando usted dice último llamado los televidentes nos sigan llamando para que se puedan leer todos los whatsapp muy cierto el operativo hoy hola y el último buen día hablan de la calle quien habla de los camiones mileros que andan dentro de la ciudad camiones de 18 20 cubos rompen todo y para ellos un negocio si ellos mismos ganan licitaciones para ganarlas en la normativa municipal tienen que circular camiones de 8 a 12 ah puede ser ¿cuánto whatsapp pendiente? 35 whatsapp pendiente gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo somos pingüino multimedia informando y entreteniendo a toda la patagonia canal 4 televisión abierta señal 30 televisión por cable www.elpinguino.com slash tv entregamos el obituario en pingüino radio voltier fortunato díaz casicha renan alejandro caicompay santana octavio efraín mesas rocha ramón arcadio barría borques luis mansilla vera elena sagrario sopeña benito gastón antonio prieto iglesias todo que más descansen transmite pingüino multimedia muy bien gracias por la sintonía que les vaya bien nos reencontramos a las 13 horas y buena jornada de viernes buenos días pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95